Atención todas las nenas, pónganse en posición, que acaba de llegar, la crema. I-I-E-N-E-C, Lorda Mercy. Llegó la crema pa' que muevas ese tú, pa' que muevas, pa' que muevas ese tú, tú. Mueve la nalga y enséñame ese tatu, mueve la nalga y enséñame ese tatu, tú. Llegó la crema pa' que muevas ese tú, pa' que muevas, pa' que muevas ese tú, tú. Mueve la nalga y enséñame ese tatu, mueve la nalga y enséñame ese tatu, tú, tú. Pero que tiene esa morena, que se desorbita cuando baila con la crema. Pero llama a todas esas amigas sin perna, que ahora es que la cosa está buena. Yes. Dale bolsa que aquí sobra la bebida, este party es pa' las nenas atrevidas. Dale ponte abajo, no te ponga arriba, que te voy a dar todo lo que tú me pidas. Llegó la crema pa' que muevas ese tú, pa' que muevas, pa' que muevas ese tú. Mueve la nalga y enséñame ese tatu, mueve la nalga y enséñame ese tatu, tú. Llegó la crema pa' que muevas ese tú, pa' que muevas, pa' que muevas ese tú, tú. Mueve la nalga y enséñame ese tatu, tú, tú. Ella a mí me lo va enseñar, porque soy el papi que la pone a gozar. Dicen que su tatu es original y ahora yo lo voy a comprobar. Enseña, dale levántame la pierna. Enseña, dale que tú no te gobiernes. Enseña a esa cadera caribeña, le voy a dar cintura hasta que pida agua por señas. Toma, coge, mami, dale. Llegó la crema pa' que muevas ese tú, pa' que muevas, pa' que muevas ese tú. Mueve la nalga y enséñame ese tatu, mueve la nalga y enséñame ese tatu. La dominicana, mueve su putu. Y la mexicana, mueve su putu. Y la colombiana, mueve su putu. Y cuando se agacha se le ve todo el tatu. La venezolana, mueve su putu. Las americanas, mueve su putu. Y la mujer a cubana, mueve su putu. Y cuando se agacha se le ve todo el tatu. Enseña, dale levántame la pierna. Enseña, dale que tú no te gobiernes. Enseña a esa cadera caribeña, le voy a dar cintura hasta que pida agua por señas. La dominicana, mueve su putu. Y la mexicana, mueve su putu. Y la colombiana, mueve su putu. Y cuando se agacha se le ve todo el tatu. La venezolana, mueve su putu. Las americanas, mueve su putu. Y la mujer a cubana, mueve su putu. Y cuando se agacha se le ve todo el tatu. Toma, coge, mami, dale. Llevo la crema pa' que muevas ese tú, pa' que muevas, pa' que muevas ese tú. Mueve la nalga y enséñame ese tatu. 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 HM Music, Manolo Ido Matel. Kiko. Esto está rico, tú se pone rico. La crema. Mueve la nalga y enséñame ese tatu. Mueve la nalga y enséñame ese tatu. Mueve la nalga y enséñame ese tatu. Tienes que ir con esto, no lo puedo crema. Mueve la nalga y enséñame ese tatu. Gracias.